saludos en este vídeo que se montan la grúa de la avenida concha espina la están desmontando con la misma grúa de aguado que han desmontado todas las demás entonces el y 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Bueno, nada más, saludos y gracias por seguirme.